¡Viva! 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 Mira... Eh... Hay algunas personas, que luego si alguien le da por observar el vídeo, que tradicionalmente siempre hace trampa, ¿no? Yo ya tengo aquí localizado varios, y hay unos que es que no hay forma, ¿eh? Hay algunos que se les pasa un poco, por ejemplo, la mejor. Estáis haciéndolo de pata coja, y llegan, casi cuando llegan, tres o cuatro pasos, pero es que hay algunos que... ¡Vaya! ¡Enteros! ¿Cómo hacer falta? Si estáis viendo la persona que está en el centro de la mitad, es que no hay forma, vaya. Es que no hay forma. Cuando estáis a la mitad por ahí... ¡Viva! ¡Ya volvemos! Es que así no se puede ganar. Venga, volvemos cada uno a otro sitio, que es que sois unos tramposos. La próxima vez yo quito los puntos altos. Tenéis que ser... Tenéis que ser honestos. Nadie me había perdido. Que sois unos tramposos... ¿Soy unos tramposos todos? ¿Soy unos tramposos todos? ¿Soy unos tramposos todos? ¿Soy unos tramposos todos? Bien. Pues entonces hemos... Sentado. 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 Eh... A ver qué se me ocurre ahora. ¡Cabate! A ver qué se me ocurre por aquí. Vale, por favor, no hagáis contabilización. No hay nada. No hay nada. ¿El de nuevo, cómo te llamas? Pablo, Pablo. Yo me quedo sin caballo. ¿Qué equipo te ha querido? ¿Cuál es tu tipo? Lo impara. Impara, ¿no? Para. Pues todos los padres, un punto más. ¿Qué ha ocurrido? Lo fundamental de este juego es que todos estéis juntos. Entonces, lo último significa haber hecho sin isla de la reina. ¿Vale? Todos los padres, un punto más. Un punto más. Todos, todos los padres. ¿Eres padre o impara? Para. Apara. Es que ya estábamos con la disinuncia de mi vida. Venga, papi, yo sentado. Sentado. Y ahora nos quedan un par de pasillas. Venga, para hacer el ruido de la mano. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, igual que hemos hecho estas cosas más o menos en grupo, pero ya va a ser grupo total. Vamos a hacer pasar por el lado y otra que se llama tremor. Si yo digo A, o digo TRE, ¿qué es lo que hacemos? Si digo A, lo que hacemos es que todos nos ponemos en el centro y los pares llevan estos A de aquí hacia allá. Uno a uno, igual que hicimos en el otro día. Uno a uno, no sé, juntan dos, etc. Y los impares, a que de aquí hasta aquí. No pueden meter la pantalla. De nada los que no están todos juntos formando una caída. ¿Vale? Y eso sería, si ahora mismo van ganando, por ejemplo, los impares, o van ganando los pares, esto sería como una prueba final. Si ganan esos, podrían ganarle todos los puntos al otro tipo. Y vamos a hacer otra que se llama TRE. TRE significa que todos nos juntamos haciendo un trenecito y los pares hacen el TRE y salen corriendo por ahí hacia la derecha, por fuera de los conos. Por fuera de los conos se tiran el cono, pierden. Si se separan la mano de un trenecito, pierden. Y tienen que volver entrando por aquí. Y los impares hacen el TRE, y es por aquí, y lo vean abajo, o se separan, o sea, más vale llegar ahí corriendo de espacio, corriendo, y vuelvo por ahí y entra en el segundo con lo hago. ¿De acuerdo? ¿Entendido? No, 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 lo único que te va a hacer es hacer una vuelta. Una vuelta de los conos, ¿vale? Había entendido, pasa para allá y para para acá. En el segundo con lo hago, hago, hago para allá y para allá. ¿De acuerdo? ¿Por fuera de los conos? Por fuera. Por fuera. TRE. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!